Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video programa del decimombre. En esta ocasión vamos a tratar sobre los verdaderos orígenes de la humanidad como la conocemos o al menos presuntamente y daremos la interpretación de la creación de Adán y Eva a los ojos del traductor de hebreo masorético Mauro Biglino, quien durante casi 30 años trabajó como traductor para la editorial católica San Paolo. A sus afirmaciones podemos aportar como pruebas añadidas las propias tablillas sumerias, el libro de Enoch o la biblia Colbrin, que con sus 3600 años de antigüedad reescribe la historia por sus revelaciones. Partiremos de la base de que todas las religiones, todas las religiones actuales, tienen su origen en un punto en común llamado Sumeria, y que a partir de ahí estas fueron evolucionando, mutando y disgregándose al mismo ritmo de las necesidades e interpretaciones de la humanidad. Pero si nos limitamos a tratar los pocos escritos que han llegado hasta nuestra época, de forma literal, sin tratarlas como alegorías ni como fábulas, nos encontramos con textos históricos contados por gentes de la época, con expresiones de la época y con el entendimiento de la época. Es poco inteligente tratar de hacernos creer que aquellos humanos se inventaban alegorías sobre hechos que ocurrían físicamente y que registraban como datos históricos. Lo que hacían era usar sus palabras para hechos a los que no encontraban explicación, como habrían hecho nuestros tatarabuelos si vieran una televisión con gente dentro diciendo el tiempo que va a haber los próximos días. Probablemente sería algo así como el oráculo del tiempo o la caja de los fantasmas que hablan, pero siempre describiendo un hecho que ocurría de verdad. Otro asunto es que esos acontecimientos de verdad se terciversaban o modificaban a lo largo de la historia a conveniencia de determinados factores de poder, dependiendo de la época, con lo que muchas palabras fueron cambiadas de significado, eliminadas o añadidas, cambiando el significado de palabras, frases o textos completos, por no nombrar las tradiciones y costumbres que nada tienen que ver con estos escritos supuestamente sagrados, sino más bien con las costumbres locales de cada región o cada raza, etnia, etc. La tablilla cuneiforme sumeria NBC 11.108, la cual ha sido traducida por cuatro sumerólogos, dice que los Anuna, sumerio-acadios, los Elohim bíblicos, tenían una morada celeste en la que no había vegetación, y que cuando llegaron a la Tierra y eligieron un sitio para asentarse, comenzó el Génesis. Según Mauro Biglino, el Génesis no habla de la creación del mundo, sino de la preparación de una base de operaciones en la Tierra y sus proyectos científicos con la primitiva raza de homínidos que encontraron. Los Elohim no crearon nada. Recordemos que el término Elohim es plural, y que sólo con la llegada de Yahvé y su implacable afán por ser el único reverenciado, empezó a propagarse la idea del monoteísmo teniendo como castigo la muerte a aquellos que adorasen a otros dioses. La palabra hebrea Vara no significa crear, como es traducida en el Antiguo Testamento. Su verdadero significado es intervenir para modificar una situación. También puede significar cortar, modelar, separar e incluso engrasar. El Génesis nos cuenta cómo estos colonos tuvieron que instalarse en la Tierra, realizaron construcciones hidráulicas para abastecerse de agua, cultivaron la Tierra y criar un ganado para alimentarse, y todas aquellas tareas y obras propias para convertir un lugar extraño en residencia y base de operaciones. En el versículo 2 del capítulo primero del Génesis, versión de la Conferencia Episcopal Española, dice así... Dios, exista la luz y después la separó de la tiniebla, y llama a la luz día y a la tiniebla noche. Esto ocurrió en el primer día. En el versículo 6, y en el segundo día, se describe la ejecución de las obras hidráulicas realizadas en las que hoy en día se usa la misma expresión que en el Antiguo Testamento, Raquia, utilizada actualmente para nombrar a la famosa presa de Asuán en el actual Egipto. Una traducción literal de este versículo se encuentra en la obra de Mauro Biglino, Non se creazione de la Bibbia. En el versículo 11, en el tercer día, el presunto Dios hace germinar de la tierra todo tipo de vegetales. Entonces llegamos a los versículos 14 a 17, donde Dios crea el sol y la luna para dividir la luz de la tiniebla. Pero esto no había sucedido ya el primer día. Es que antes de esto no había forma de distinguir el día de la noche. ¿Y cómo hacían las plantas para germinar si esto no ocurrió hasta el cuarto día? Bueno, pues el quinto día Dios crea los animales y en el sexto crea a Adán. Según Biglino, el Génesis no es más que una terciversación actual de cómo los Elohim llegaron y se instalaron en la tierra, creando las infraestructuras necesarias para poder tener las comodidades y recursos vitales propias de su tecnología e intelecto. Asimismo, como en la Biblia no se habla de creación del hombre, aunque esta afirmación pueda resultar alarmante para algunos, la propia filología hebraica afirma sin tapujos que para los judíos siempre ha estado claro que lo que se produjo fue una manipulación genética de los antiguos homínidos, una intervención de biología molecular en la que intervino el propio ADN de los Elohim. Es curioso, como anécdota, aunque tal vez no sea una anécdota, que el nombre de Adán, si le quitamos la segunda A, lo que nos queda es ADN. Aquellas modificaciones genéticas tenían como objetivo, ni más ni menos, que la creación de un esclavo, un sirviente que realizara los trabajos duros que los propios Elohim no querían hacer. Para ello crearon a partir de la humanidad ya existente y refugiados en el Gan Eden, es decir, el jardín-refugio, protegido del exterior, que estos Elohim habían creado como base de operaciones en Eden. Resumiendo, los Elohim deciden usar la ingeniería genética para partir de homínidos y usando su propio tselem, que significa algo tangible, que contiene la imagen, en este caso de los propios Elohim, y derivado de la raíz verbal tsalam, cortar, contiene la indicación precisa de haber sido cortado fuera. Ese tselem fue insertado en el afar, que ya se encontraba en la tierra, es decir, el ADN de los homínidos. Por ello Adán tiene una porción genética Elohim, por lo que es parte de estos, es a imagen y semejanza. Pero Adán no era uno solo, los Adanes fueron creados como mano de obra, y para este propósito no era necesario una contrapartida femenina, eran simplemente clonados o creados directamente a partir de manipulaciones genéticas con los homínidos existentes. Pero parece ser que esta ausencia de contrapartida femenina causaba algún tipo de trastorno natural que afectaría, de alguna manera, a estas creaciones genéticas. Evidentemente la naturaleza de cualquier especie tiende a la reproducción a través del sexo, y es de esperar que tarde o temprano estos Adanes, después de cierto tiempo, empezarán a tener comportamientos extraños. Al parecer estos primeros Adanes no fueron creados en el jardín del Edén, sino que fueron traídos de otro sitio. En Génesis 2.15 nos dice que tomó Dios al Adán y lo colocó en el jardín del Edén, por lo que esto indica que fue fabricado probablemente en la morada celestial descrita en las tablillas sumerias. Para solucionar este inconveniente, los Elohim crearon a Eva. El término Tzela tradicionalmente ha sido traducido como costilla, aunque realmente signifique parte lateral. Si Tzelen es parte del patrimonio genético de los Elohim y Tzela es una parte anatómica de Adán, tenemos que los Elohim extrajeron algo del costado de Adán, induciéndolo antes a un profundo sueño, como si de un quirófano se tratara en el que se anestesia al paciente antes de una operación. Le extraen algo que no sabemos qué es de su costado y después le cierran la herida. Posteriormente, después de ese proceso, fabrican a Eva. Se puede deducir que lo que extraen a Adán son muestras de células estaminales, pluripotenciales y por lo tanto aptas para la clonación, sacadas de la cresta ilíaca o de una costilla, igual a como se realiza hoy en día con anestesia local o general. Ahora los Adanes eran complementados con Evas, pero sin la capacidad de reproducirse, aspecto que tocaremos en otro vídeo programa que bien podría titularse Eva y el árbol de la fruta prohibida. Pero la interpretación literal del Antiguo Testamento que nos da Biglino no es único. Está apoyado por otros textos, en unos y en otros sentidos, considerados apócrifos por contener verdades incómodas que contrariaran las versiones adecuadas y modificadas a conveniencia por los poderes de cada época. Las tablías sumerias, el libro de Noc, los evangelios de Judá, la Biblia Colbrin y muchos otros escritos apartados de la oficialidad nos dan a conocer partes importantes de nuestro pasado y de nuestro origen, que si bien pueden resultar inquietantes aquellos que con cierto grado de conservadurismo resultan reveladores para aquellas mentes más abiertas y curiosas por descubrir la verdad. Personalmente no sé si esta versión de una humanidad creada genéticamente por unos seres venidos de otro mundo es la correcta o no. Es algo que no puedo y no me atrevo a asegurar. Lo que sí puedo asegurar es que la versión oficial con la que nos han adoctrinado desde nuestro nacimiento, desde el inicio, es sólo creíble por niños de parvulario. Y como pienso que la humanidad ya está saliendo de esta etapa es hora de buscar versiones más creíbles y menos manipuladas de nuestra historia. Amigos, la verdad no tiene por qué ser bonita sólo tiene que ser la verdad. Lo que después hagamos con nuestro destino después de conocer esa verdad ya sólo es cosa nuestra. Nadie va a sacarnos las castañas del fuego por nosotros. Si no queremos ver, por mucho que nos enseñen seguiremos estando ciegos y no podemos pretender que nadie nos ayude si no estamos dispuestos primero a ser ayudados. Actualmente la humanidad actúa como si se hubiera caído en un pozo pero desconoce que se ha caído y es muy difícil ayudar a alguien que desconoce que necesita ayuda. Realmente la mejor manera de aprender es experimentar por uno mismo aprender por uno mismo pero para ello hay que tener la voluntad de querer aprender y de querer conocer y eso es algo que tiene que salir de uno mismo tiene que salir de nosotros. Eso lo sabréis de sobra todos aquellos que tengáis hijos y que intentéis que estos no cometan los mismos errores que ya hemos cometido nosotros en nuestra vida y sin embargo la mayoría de las veces somos ignorados y sólo cuando nuestros hijos experimentan esos errores por sí mismos al cabo del tiempo reconocen la razón que tenían sus padres cuando les daban estos consejos. Si bien es cierto que cada persona aprende de forma distinta de esos errores también es cierto que como mejor se aprende es cometiéndolos y rectificándolos una vez cometidos. Ya hemos finalizado este videoprograma de hoy pero quiero hacer un añadido más una reflexión que también quiero que os hagáis ¿Qué ocurre cuando un rebaño se hace consciente de su situación y empieza a rebelarse contra su pastor o intenta crear sus propias normas diferentes a las que han estado obedeciendo hasta ahora cuando se dan cuenta que hay ovejas que desaparecen y que nunca vuelven o que su lana es un producto de comercio y su carne alimento para humanos? ¿Cómo reaccionaría el pastor ante un rebaño de ovejas que de repente no quieren obedecer sus órdenes o la de sus perros pastores y que se organizan para evitar que se lleven a otra oveja al matadero? ¿Qué posibilidades tienen las ovejas de victoria? Amigos, para tener posibilidades de victoria primero hay que dejar de ser ovejas. Como siempre os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo muchas gracias y hasta muy pronto